No me wake Ah, Metaton, puta, yo entendí Spamton Me lo supuse Bueno, Pukane Exactamente no sé qué esperar, weo Qué inmecilidad de fandom y del juego de mierda, weón Ya, propongamos un verdadero por fuerte, weón Oh no Oh sí Chupa a la puto Está ahí bien, weón Ahí me anda un mensaje Shugi, shugi, shugi Qué vale Ahora tengo placa del hombre muerto Pues ¿Qué, weón, me pasa? Weón, esqueleto con Chirumare Sí, sí quiero Sí quiero, weón, dale ¿Cómo haré esto? Ah, chucha, por favor Me lo supito Bueno, aguantaría uno ... ... ... ... ... ... Ese es el de mierda, wey Te voy a reír No, no, wey Oh, perdón, wey Que, wey, quería saltar el El llano, wey El de wey ahora Ya, si, wey, voy a morir Ah, chido, ahora, aquí, aquí No, eso va a imposible, wey No, eso es imposible, wey Observa Eh, eh, eh Eh, eh Pitten, easy Seguido con chido, mare Etoffa, fecaccia Ah, chato, vamos a le irse al 100%, wey Eeeh 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 Como te dije, easy Eeeh A ver, si ahora no muero Eeeh 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 Que me pasa, wey? What? Perdón, 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 perdón Eeeh No me peguis cuando haga esto, bueno, si no perdis todavía No me peguis cuando haga esto, bueno, si no perdis todavía Ya te he listo? Ya te he listo? Ya te he listo No me peguis, wey Está bien Puta, wey Ya, está bien Ya, vos puís Ya te he listo, wey No, te he listo en medio Pétalo, wey, perdiste toda la vida Si, wey Tare que agarte quieto, wey Cuidado Cuidado, tené que pegarle, weón Uuuu Ay, verdad que está en el último beso, weón. Jajajaja. Está difícil. No, es distinto si está ahí en la undertería acá, weón. Ya, pero si igual la puedo ganar al perro culio. Jajajaja. 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 Ven. Voy a romper el juego, weón. Jajaja. Jajajaja. cero chucha se ve con el taun? parece que si salto muy alto chucha chucha esto es muy peligroso chucha 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 h no me están terminando sé cómo hacer conocerte y Dale metal Me culo que le pego Bueno, no le pegué Tienen que pegarle al esqueleto Ah El esqueleto, concha de tu madre A la mierda, weón No, imposible esta wea No, con estos personajes no No, 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 no No, 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 no ¡No voy a morir! No vean que eso va detrás de esta puerta a mi ¡Oh, perdón! ¡Vaya, weón! Ganaste tú, weón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! Ya me rindo porque no pienso No puedo ganar de este gol, chile, poli No, 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 yo voy con Ori ahora Puta, weón . . . ¿Pero se lo ha hecho culiado? No sé si no. ¿Pero se lo ha hecho culiado? ¿Se lo ha hecho culiado? Ya, sale el colon Alexander con la wea escupando. Perdón. ¿Pero no? ¿Pero se lo ha hecho culiado? ¿Que me gusta? 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 ¡Papito! Estoy muy alto, bueno, bueno ¡Perdó! ¡Perdó! ¡Uy! ¡La hueona ha oculeado! ¡Cochitumare hueón! ¡Payaso con chitumare hueón! ¡Payaso con chitumare hueón! ¡Oh! ¡No comedia hueón! ¡No falta hueón! ¡Está en ocurrido del colegio hueón! ¡De la clase hueón! ¡Perdó! ¡Por la clase hueón! ¡Oll! ¡Cochitumare hueón! ¡Ponchoner hueón! ¡Jajajajaja! ¡Pfusаздos! ¡Ben me gustó mal! Que día, conchito, vale, voy a mear, güey Mori, ya te cuento como ves Mori Jajaja, puta el hueón Oh, que paja, hueón Conchito, madre, que huea Conchito, madre, hueón Te voy a creepy Oh, conchito, madre, hueón Chito, madre, hueón Me voy a caer, hueón Me voy a caer, hueón ¿Para qué te vas a jonear ahí? Qué hueón Achucha Espérate ¿Lo vais a matar, hueón? Lógico Pero hueón, esa hueón que no... No quiero, no quiero bailar Me pegaste a mí, hueón Perdón No quiero bailar, quiero matarlo No Perdón Un disparo, oh Perdón Me parece que no te puedo pegar, hueón A ver, como Si no le me hace daño Pero... Pero esa hueá me está pegando, hueón No pongo ahí notaza, hueón No pongo ahí notaza, hueón Oh, ¿cómo lo haces? Me está viendo como el pico hueón A ver... Espérate... Tengo que escribir igual, acá Dejame... Si. Jam. Uy, jam. Eh, strong. Bueno, anotó los golpes, weón. Eh... A ver, aquí hay que pegarme. Voy a morir, weón. Voy a morir. Esto no da el chip, weón. Me morí, p***. Te moriste. Ay. Ay. Vaya p***. Parry. Count. Ya, pues, weón. Perdón. Cada depende de ti, weón. Eh, parre Me queda magia, buen Maná No seas flaco, yo no sé por qué estoy haciendo esto Ah, la guap, la guap posible, buen Hay que tener un buen que dispara y para arriba Si Tiene que haber una forma, buen Acaba quedando poco Ah, acá, acá Uy Bueno, pues salviste más que yo En serio, ni gaché, buen Ya, aquí Muy bien Posar Perdón Posar Posar Esa es la posa que hay que hacer No 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 Never No Oh hay que evitar que nos peguen Gracias weón Perdón Estoy moviendo weón ¿Por qué chucha me pego? Era blanco ¿Cuál es este? ¿Qué es el tool? Ah que los peguen Ya vos, peguen Chucha, ya preocuérate Eh... Oh oh Cúrate conchito Eh, la torta weón A ver que va de nuevo Mejor que nos pegue esa weón Que... Que explota la bomba weón No puedo No puedo No puedo No puedo Eh... ¿Qué le pasó a este weón? Eh... Fuerte No fue... No me he dicho weón Voy a quedar con patas abiertas weón Eh... 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 Oh... Oh... Cuchito weón Eh... 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 Cuidado cuatro... ¡Me la cura conchitiboy! ¿Qué cura más? Monster Handy, el Gumburger ¿Seguro? ¿No va a usar el dulcecito? Esa va a ser como diez Ya no me acuerdo Cuidado ¡Me la cura conchitiboy! ¡Me la cura conchitiboy! ¡No! ¡No! ¡Me la cura conchitiboy! ¡No! ¡Me la cura conchitiboy! ¡Escucho! ¡Me la cura conchitiboy! Chuyo De momento te llevo un motivo, vos te ponías a hacer wea Me gané a Puga Buena Wea, ganaste, chetumare Así que vas a desafiar mi poder Puto de mierda Es demasiado grande ¿Acaso yo olvidaste mis trucos? ¿Todo esto lo que tienes? Este es muy asomidos ¡Estoy lVado! Te salgo que esto es lo que me echas ¡Cuidada, güedada, eh! ¿Cómo, güedada? ¿No le puedes pegar? ¡Yaaaaaah! ¡Al infelicula! ¡No, no, no! Tiene una barra, güey ¡Puta el güedón! ¡Tiene bastón! Merecieron una barra que se carga ¡Ay! Ya, te riesco a probar el batallo ¡Oh! ¡Cuidado, güey, Ido! ¡Ah, morir así! ¡Oh! ¡Oh, güey, eh! ¡Oh, güey, eh! ¡Oh, güey, eh! ¡Oh, güey! ¡Oh, güey, eh! ¡Oh, güey! ¡Qué güey, ah! ¿En mi mano? ¡Qué hermosura más grande, weón! ¡Me encanta! ¡Me acudió! ¡Me acudió! ¡Me acudió! ¡Me acudió! Oh What? Tendría un pollo, weón El chicken No La barra de... La barra de... Oh, te cago Y no por ti tu barra, weón No Y no por ti tu barra de... No, no No, te cago No, te cago Shit Oh ho 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 I where all of you dude esto lo war Xander boys and girls make a really fixer, let's get it! Good checkin' Qué paja Joder, super daddy Me obligaste a resaltar mi verdadero potencial ¿Así? No eres el único con potencial aquí What? ¿Qué guay es el Super Saiyan Blue, wey? Obvio ¿Qué guay? ¿Qué guay tu garra? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¡Ay wea! ¡No es que wea! Wea, tu barra te mira un ventuado ¡Aquí estás mío! ¡Qué wea! No, esta bueno puede quedar afigurado Vamos a subir un poquito el poder wea ¿Y si? ¿What? ¿What? Hola Oh Nunca te metas con Kentegger Fried Chicken ¿Quién era? Qué wea weón Esto no puede terminar así bueno No puedo dejar que este buen me gane No importa cuánto me tombe Esto voy a vencer ¿Dónde? Buente ni me lo sé Creo que no tengo alternativa No ¿Qué weón está pasando aquí? No Qué estabilidad de culiado weón ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Qué weón? No voy a rendirme weón No ¿Qué weón? ¿Qué weón? ¿Cómo te esperai? ¿Esto me fue ahí? ¿Dónde estoy cayendo? ¿Dónde estoy cayendo tuve de la mierda? ¡Hola! ¿Qué? ¿Teguí con cinco viva? ¡Sigo con vida! ¡Sigo con cinco vida! Dejaré calcar que la idea fue tuya. Por favor. No pienso rendirme. ¿Me caes? No pienso rendirme. No cuantas veces me tome y voy a vencerte. No pienso rendirme. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! No puedo quitarle vida No puedo quitarle 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 Unos momentos después No puedo quitarle 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 No puedo quitarle